Soy parte de una historia que se escribe día a día, lleva por título vida, guerra, paz, llanto, alegría. Pongo en tinta y melodía lo que veo y lo que escucho, y es el mundo, la figura, principal de mi expresión. Yo tengo amigos con dinero que viven en la pobreza, y otros que sin dinero no conocen la tristeza. De ellos escribo los versos que dan vida a mis poesías, y cada uno de esos versos entrego la vida mía. Soy poeta que describe lo que estamos hoy viviendo, cosas buenas, cosas malas, diferentes pensamientos. Y me inspira la esperanza de un pueblo que está creciendo, de un pueblo que está creciendo junto a mí. Soy poeta, y guardo en lápiz que da vida a mis poesías, y me transformo en un guerrero ante la adversidad. Yo soy guerrero por la causa de esta vida que he vivido, mi armadura es la experiencia de todo lo que he aprendido. No peleo esta batalla solo para poseer, sino para mantener lo poseído. Yo soy guerrero, soy guerrero, soy guerrero, soy guerrero. Yo soy guerrero por la causa de esta vida que he vivido, mi armadura es la experiencia de todo lo que he aprendido. No peleo esta batalla solo para poseer, sino para mantener lo poseído. Yo soy guerrero, soy guerrero. ¡Gracias! Sí, señor, sí, señor, yo soy poeta y guerrero como no, yo he saboreado en mi mundo, alegría y sin sabores, y he aprendido que el amor es la cura para todos los dolores. Yo soy poeta y guerrero, sí, señor, sí, señor, yo soy poeta y guerrero como no, vivo la vida como hombre sensible en toda su plenitud, a veces blanco de corazón, otras veces fuerte, obrando con rectitud. ¡Gracias! ¡Gracias! Día a día Demostrando que se puede Voy luchando día a día Día a día Soy como tú En mi lucha día a día Entre penas y alegrías Voy buscando esa luz